Pero yo sé que las que están ayunando y los que están ayunando, amén, ya los conejos, ya las águilas, los halcones ya están muertos, aleluyamos, especialmente el hermano Gaspar, verdad, yo creo que ya los halcones ya están casi ciegos, amén, ya las garras, verdad, del águila, pues también ya no pueden agarrar porque pues en realidad está débil, amén, y pues los pies no pueden salir casi ni a la tienda, así es que el ayuno, amén, mata todas las sobras de la carne, el ayuno mata a los conejos, mata a los halcones, mata al águila y la serpiente la mantiene pisada siempre, amén, así es que el ayuno de damas se aproxima y ya se están preparando algunas damas y algunas jóvenes se están preparando, así es que esos animales hay que sujetarlos, hay que matarlos si es posible con ese ayuno, amén, así es que ¿cuántos dicen amén y cuántos dicen amén? Gloria a Dios, pues espero que, verdad, sea un ayuno glorioso de damas que ya se aproxima, yo no sé la fecha, pero yo sé que está pronto, a lo mejor algún, unos cuantas semanas más bien, pues vamos a dejarlo allí, eso es para reflexionar, amén ahora vamos a lo que nos toca, que es lo que es las ofrendas y los diezmos y a mí me gustan muchas historias, verdad, de personas en la Biblia que hacen buenas obras que como Abel, que dice que solamente se menciona de que él dio una buena ofrenda y por esa buena ofrenda dice que en el libro de los hebreos, dice que todavía esas ofrendas hablan por él, amén y me gustan esas historias de personas que fueron bien dadivosas, que fueron bien generosas que no lo pensaban dos veces para ofrendar, para diezmar o para lo que fuera en el reino de Dios porque de ahí aprendemos nosotros a ser igual que ellos, y vamos al libro de los hechos y me lo pueden poner en la pantalla, en el capítulo nueve y vámonos al versículo treinta y seis vamos a leer hasta el cuarenta y tres, la historia de Dorcas, verdad, una historia de una mujer que era bien dadivosa y les hacía muchos favores a las viudas, leemos del versículo treinta y seis en adelante, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros, levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le pusieron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas entonces sacando a todas, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita, levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva eso fue notorio en toda Jope y muchos creyentes creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor ahí termina la historia de Tabita, amén y esta mujer, quien era una mujer, amén, que ayudaba a las viudas era una mujer, dice que hacía muchas limosnas y hacía túnicas, amén para las hermanas que estaban viudas era una mujer bien hacendosa, una mujer bien dadivosa una mujer que, ella lo daba todo por el Evangelio y por eso me gustan esas historias porque de ahí aprendemos nosotros a no ser egoístas, a ser generosos, a ser dadivosos cuando tú inviertes en el reino de Dios todo eso tiene ganancia tiene ganancias eternas imagínate Tabita fue resucitada solamente porque hacía buenas obras que tal si un día tú te mueres antes de tiempo pues también te podemos resucitar en el nombre de Jesús amén si haces buenas obras, porque necesitamos que sigas haciendo buenas obras necesitamos que sigas ofrendando y diezmando para el reino de Dios así es que Dios va a decir, bueno vamos a dejarlo a resucitarlo para que él siga diezmando, ofrendando y ayudando a la iglesia, amén pero si nunca quieres dar nada, si eres mezquino, si eres codo y no quieres dar nada, pues va a decir al Señor bueno acá me hace más falta que en la tierra porque acá tan siquiera pues me va a adorar, verdad pero aquí es donde nosotros necesitamos, amén poner en obra la fe que muchas de las veces, verdad, tú dices no, pues no me va a alcanzar muchas de las veces decimos, no, pues tengo que pagar la renta, tengo que pagar los biles tengo que pagar la luz tengo que pagar el teléfono y hay personas que no pueden estar sin teléfono entonces prefieren pagar el teléfono pero no traer los diezmos y eso está mal delante de Dios mejor quedarse sin teléfono unos días traigan los diezmos, las ofrendas amén, como quiera, a veces el teléfono es de maldición si no lo sabemos usar pero al Señor hay que traerle lo que Él se merece traer hay que honrarlo los diezmos, amén es un mandato de la palabra de Dios, verdad que dice que traigamos los diezmos a la folie las ofrendas son voluntarias la ofrenda es lo que tú quieras darle al Señor como tú te sientas de agradecido así es la ofrenda que tú le vas a traer al Señor la ofrenda tuya cuenta el agradecimiento que tú tienes para el Señor porque no vamos a comprar lo que el Señor ha hecho por nosotros el Señor no necesita nada de nosotros pero cuando nosotros ofrendamos, amén, generosamente dice la palabra de Dios que si tú siembras generosamente también generosamente segarás queriendo decir que la ofrenda es una siembra tú siembras y tú vas a recoger tú vas a cosechar tú vas a segar eso es algo que el Señor escribió en su palabra lo dice su palabra y eso hay que creerlo, amén todo a su tiempo va a dar fruto cuando nosotros sembramos y esta es una casa donde nosotros podemos sembrar podemos ofrendar y siempre hay frutos aquí mientras nosotros sigamos, amén con ese corazón de generosidad amén y todo para el Señor amén todo tiene su recompensa aquí en la tierra también no solo en el cielo así es que vamos a ponernos de pie y así vamos a traerle al Señor lo que usted ya ha puesto en su corazón diezmo ofrenda amén vamos a traerle con gozo y alegría Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Eres el rey 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 Tú eres el Rey, eres el Rey, tú eres el Rey eterno, coronado con poder y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. Y de tu gloria llena la tierra hoy está. Aleluya. Y que siga llenando con su gloria a su iglesia. Y de tu gloria siga manifestando esa gloria a toda esta generación. Padre te damos gracias, que privilegio. De que su gloria cada día nos sigue cubriendo, se sigue manifestando. Como dice tu palabra, que vamos de gloria en gloria. Y es nuestra oración. En este mes precioso de oración también, de cadena de oración, que ya está por terminar. Que siga cubriéndonos con esa gloria. Límpiano, Padre, de todo aquello que no nos deja. Que esa gloria, que a través de Jesús te ha compartido. No se manifieste. Límpiano de toda inmundicia. Límpiano de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Todo vuestro ser, nuestro corazón. Porque queremos seguir llegando a esa perfección, a esa manita. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga a todos, pueden tomar el asiento, prendemos las luces, ¿verdad? Nos acomodamos. Y qué precioso, estamos ya por nosotros. Nos queda esta semana de oración, de cadena de oración, ¿verdad? Tuvimos el mes de abril completo en oración. Porque así el Señor lo puso en nuestros corazones. Bueno, el Señor lo puso en mi corazón. Ya se lo había mostrado a Irma. Salazar, ¿verdad? En lo cual el último que pasó fue su esposo, que ahora está ahí retenido en la cárcel por emigración. Tenemos la fe que, antes de que se acabe, pues que sea el último en pasar y venir a participar de esta gloria gloriosa. Sigamos orando por él, ¿verdad? Y ya no queda esta semana de este mes, pero el Señor le ha puesto en mi corazón aprovechar la primera semana de junio en oración, hasta el día 7. Ya que esta semana y la próxima se celebra fiesta Pentecostés, una de las fiestas de Dios más preciosas, que en el día de Pentecostés fue donde vino la unción del Espíritu Santo. Y así como Jesús le prometió a sus discípulos y le rogó al Padre, así la envió el Padre. Ahora que había morada donde él podía morar. Y esa morada está en nosotros, es la morada, ¿verdad? De la nueva naturaleza de Cristo que hemos recibido. Que el Espíritu Santo nos ha ungido como ríos de agua viva, ¿verdad? A recibir a Jesús, todos venimos, recibimos esa naturaleza. Les pido por favor, aquellos que no han aprovechado estos dos meses de oración, aprovechen tan siquiera estas últimas dos semanas. Lléguese de gran bendición para nuestras vidas, para nuestro llamado, nuestro ministerio, para esta obra, para esta región y para todos los hermanos en Cristo alrededor del mundo, ¿verdad? Que están necesitados de nuestras oraciones y aquellos que están enfermos en los hospitales, aquellos que están en una necesidad que ellos mismos no pueden ni clamar. Y por eso el Señor quiere que todos nosotros oremos los unos por los otros. Y el que está haciendo eso está en orden, está caminando en justicia. Está en obediencia. Está obedeciendo la fe, la palabra de Dios. Y al tú obedecer esta palabra, tú quedas cualificado como una persona justa. Amén. Y es bueno que usted escuche, atienda lo que el Señor nos está diciendo. Y se anime a ponerle en acción esa ordenanza de orarlos unos por los otros. Y haciendo así, te pones en esa posición de justicia. Y lo lindo que a los justos Dios les contesta todas sus oraciones. Todos sus ruegos. Dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad? Y ya hemos hablado sobre estos puntos de vista. Que Dios a los justos los oye. Dice Proverbios 15, 29. Yo voy a estar lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y justo es aquella persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y sigue practicando la justicia. Amén. Aquel que ha nacido de nuevo, la sangre de Cristo lo ha lavado. Su nombre está escrito en el Libro de la Vida. A través de la justicia de Cristo viene. Ahora es hecho justo ante los ojos de Dios. Y sigue practicando la justicia. Porque hay muchos justos que han dejado de practicar la justicia. Y a la vez que tú empiezas a desobedecer la palabra de Dios. Y no estás obedeciéndola ya. Estás en una posición de injusticia. Porque el Señor dice, ¿verdad? No debes perdonar a los que te ofenden. Debes amar a nuestros enemigos. Empiezas a hablar sobre todos estos puntos de vista. Y obedeciendo esa palabra estamos nosotros caminando, practicando la justicia. Pero cuando no la obedecemos, estamos en desobediencia. Y fue la desobediencia que quitó ese resplandor de justicia que Adán y Eva tenían al principio. Esas vestiduras de justicia fueron quitadas por ellos mismos por causa de su desobediencia. No fue la culpa de Satanás. Satanás, desde luego, engaña a Eva. Amén. Y por causa de que Satanás entró en Eva, Eva decide mejor obedecer a Eva y todo lo contrario. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, todo lo contrario. Y eso es injusticia. Libre Dios nuestras almas de nosotros ser desobedientes a la palabra de Dios. Y esas vestiduras, esa cobertura de justicia, por causa de nuestra desobediencia que es pecado, sea quitada. Por eso nosotros tenemos que seguir cada día el que está limpio, limpiándose más. El que es santo, santificándose más. El que es puro, purificándose más. El que es justo, siga practicando la justicia. Ya que Dios te hizo justo a través de Jesús. Y ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios, capítulo 5, 21. Tenemos que seguir practicando la justicia. Y practicando la justicia, cada oración que hagamos, Dios nos escucha. ¿Cuántos quieren que Dios los siga escuchando? Pues siga practicando la justicia. Manténgase en esa posición de justicia. Y Dios, en cada ruego, cada oración, cada vez que le pide, Dios contesta, te oye y contesta tus oraciones. Proverbio 15, 29 dice, yo voy a estar lejos de los impíos. Y impío es una persona que antes era pío, que era justo, estaba limpio, pero a través de la desobediencia se contaminó, se ensució. Soy impío y pío, pío quiere decir limpio, supremamente limpio. Impío, que antes era pío, era limpio y ahora está sucio. Entonces, cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, caemos en esa posición. Por eso que dice claramente, Jehová está lejos de los impíos. Él escoge no escuchar sus oraciones. Pero, con respecto a su justo, él oye la oración de los justos. Salmo 34 dice, claman los justos. Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él oye y le contesta sus oraciones. Yo no sé, pero yo con bandera de Cristo, escogemos caminar en justicia, practicar la justicia y mantenernos en esa posición de justos. Porque, cuando clamamos, Dios nos oye y nos libra de todas nuestras angustias, suple todas nuestras necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y, qué lindo, ¿verdad? Tener un Dios tan poderoso, que nos ha dado una llave y un alma tan poderosa como la oración, que es el poder del cristiano. En realidad, dice la palabra de Dios en Proverbios 15, 8, dice claramente ahí que también la oración de los restos es su gozo. Dios anhela escuchar nuestra oración porque eso le da gozo a él. ¿Y sabe cuál es el gozo? Que él quiere socorrer a sus hijitos justos. Quiero salvarte de esa situación. Clama a Dios y ya te va a responder. Ese es el gozo de Dios, de que sus hijos justos oren, clamen, pidan y él los libra de todas sus aflicciones, sus luchas, sus pruebas, los socorre, los auxilia y ese es el gozo. Él está contento, wow, voy a socorrer a mi hijo, voy a socorrer a mi hija que está caminando en justicia. Ese es su gozo. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Quiere decir que ya el precio ha sido pagado, ahora toda la humanidad tiene el privilegio y la opción de caminar en justicia y venir a ser hijos justos de Dios. Pero sabemos que el 98% de la humanidad, de 7 billones y pico de habitantes que hay, solamente un 2% ha recibido a Jesús, han sido lavados con la sangre de Cristo y de ese 2%, solamente un 1% camina en justicia. Y bandera de Cristo es parte de ese porciento. Amén. So, hay que darle libertad a esa justicia de Dios. Y el Señor está llamando por ahí. Dile que estoy predicando sobre su justicia. Aleluyamos iglesia. Qué lindo es el Señor. So, ¿cuántos quieren seguir caminando en esa justicia? Amén. So, contéstale en confianza, dile, estoy ocupada, el Señor le está hablando, no me hable. ¿Quién es en ese nivel? No preocúpese. Puede contestar en confianza, puede contestar en confianza. Puede contestar en confianza. Aleluya. Dile que el Señor lo quiere salvar a la que está llamando. Le digo que Dios lo quiere salvar. Dile que Dios lo ama y Dios lo quiere salvar. De nuevo, no está muy bien. No hay problema. Aleluyamos. Seguimos hablando sobre esa posición de justicia. Y créanme, es así mismito. De momento, cuando tú te vas de rodillos, tú estás caminando en justicia, antes de tú pedir, ya el teléfono suena. Lo dice la parada. Porque ya Dios sabe lo que vamos a pedir antes de nosotros pedirlo. Tú sabes que el teléfono suena y tú lo contestas, nadie está hablando. Pero es así. Eso todo obra para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Posición de justicia es ser humilde. Y los humildes obedecen la palabra de Dios. Ahora le voy a decir, le voy a mencionar, este no es el mensaje, pero le queremos, el Señor quiere hablarnos de algo muy importante, pero Dios no escucha a los impíos. Dios, se lo voy a decir rapidito porque algunos, y hay gente nueva, Dios no escucha a los impíos. Los que miran la iniquidad en sus corazones tampoco los escucha. Los activos y orgullosos tampoco los escuchan ni les contestan. A los fartos de caridad, tampoco. Los que no atienden la palabra de Dios, tampoco Dios no los escucha ni los va a ayudar. A los egoístas, mucho menos. Los que no quieren oír atentamente la palabra de Dios, Dios no va a escuchar las oraciones. Cuando ellos quieran que Dios los escuche, porque ellos desechan la palabra de Dios, Dios no los va a escuchar. O sea, hay gente que tiene una costumbre de faltar a la iglesia, y ellos no se dan cuenta que al no congregarse cuando el servicio que Dios te va a hablar, tú estás diciéndole a Dios, yo no quiero escucharte hoy. Pero cuando ellos clamen, dicen la palabra de Dios, Dios no los va a escuchar. Toca que está a tu lado, por eso no debe estar faltando. Y hay gente que ya es una costumbre, es un estilo de vida. O sea, cuando ellos, como ellos no quieren escucharla para Dios, Dios, dile, no te va a escuchar a ti. Por eso no es bueno tú dejar de congregarte. Yo sé que cuando predico y enseño esto, algunos se quieren meter de abajo a la banca, pero no se meta. Entienda esta verdad. Vas a aclamar y Dios no te va a escuchar. Pero viene hoy, pastor, gloria a Dios, escucha lo que Dios te está diciendo. Ya está por levantar la iglesia. Aleluyamos, iglesia. Cuando le entiendes, tenemos que entenderle esta verdad. Cuando nosotros vamos a Proverbios, nos enseña esa verdad. Tú deséchala para Dios, desechas el consejo de Dios. Dios, cuando tú clames, no te va a escuchar. Dice, dice aquí, claramente. Por cuanto llamé, el 24, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y cada vez que Dios te da tu palabra, está extendiendo su mano, te está llamando a arrepentimiento, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Aleluyamos, iglesia. Y te dice el versículo 25, y explica bien, porque Él extendió su mano y no respondiste, no atendiste. Entonces, llamó y no quisiste, sino que desechaste todo, consejo mío, y mi depresión, no quisiste. ¿Ha escuchado alguno? Ay, no voy para allá a la iglesia, porque el pastor siempre nos está dando cantazos ahí. No, es Dios tratando de salvar tu vida. Es Dios tratando de limpiarse corazón sucio. Es Dios tratando de reconciliarte con Él. El Señor a mí me llamó como un ministro, amén, de fuego, y me dio la bendición y el privilegio del ministerio de la reconciliación. Que yo, a través de mi mensaje y mi unción que Dios me ha dado, al usted escuchar las palabras proféticas que salen de este siervo de Dios que es dirigido por el planto, Él está tratando, Dios, a través del mensaje de salvación que yo predico, Él está tratando de reconciliarte con Dios. Y tú no querés congregarte, desecharle esa bendición de reconciliación. Tú no congregarte, dices, no quiero escuchar tu consejo. No quiero que me discipline, no quiero que me exhorte. Yo sé que en su corazón lo que falta mucho, dice, no, pero yo no soy así, pero eso es lo que tú estás haciendo, actuando. ¿Cuánto lo entiendes? Por eso es que yo, en 23 años y medio, no me he faltado un servicio. Pero cuando clamo y oro, y hasta por ustedes, Dios me contesta. Y lo sana, mira, ustedes que son desobedientes algunos. Y también he hecho fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Pero usted ora por su hijo que se está muriendo y Dios no lo escucha. Por eso, por eso es buena la tecnología de los teléfonos. Apóstol, soy chula, se me muere. Voy a dejar que se muere, después lo resucitamos después hasta que. Tráelo al servicio el domingo. Aleluya. Usted sabe que hoy en día están velando los muertos, ¿verdad? Ni los ponen ya en los atajules, ahora los dejan parados en el asiento y la gente va a los visitas. Sí, ahora los velan así. Estas son la moda ahora. Y está muy bueno porque es así más fácil de resucitarlos, hermano. Algunos hasta le ponen cigarros, cigarrillos, así doblar, así. Amén. Así sucedió con el primo de Yanisca. Llegate hoy. Ahí no te vayas que tengo que hablar contigo. Y tu mamá llegó. ¿Y tu papá? Debe estar adentro. Échanos para acá, escuchen palabras de Dios, muchachos. Aleluyamos. Y a su nombre, Gloria. Les digo que Dios está llamando hoy. A reconciliación. Dios está llamando hoy a banderas, a algunos aquí, banderas de Cristo. A reconciliación. No sé lo que va a pasar esta noche o que va a pasar mañana o esta semana que viene. Pero Dios le está dando la oportunidad que se arrepientan de sus pecados. Y el peor es que Él llamó y no quisiste oír. Extendió su mano y tú no quisiste atender. Veo algunos por aquí que se están familiarizando con este mensaje. Pastor, cambie la mirada ahora. No, voy a ser rebelde como tú eres. Voy a ser desobediente cuando... Aleluya, una iglesia. Toca que tal. Dios te quiere salvar. Te quiere socorrer. Te quiere auxiliar. No deseches su palabra. ¿Cuántos se quieren arrepentir hoy mismo en el asiento? Levanta su mano derecha. Señor, perdóname. Y usted sabe lo que es arrepentimiento. Usted se va a congregar de ahora en adelante. ¿Ok? Si no, baja la mano. No engañes a Dios más nada. Él no puede ser burlado. Padre, de hoy en adelante, hago un pacto contigo. Que no me voy a perder un servicio donde tú vas a traerme palabra de reconciliación. Me vas a llamar al arrepentimiento. Vas a extender tu mano para libertarme, salvarme. Por eso, de hoy en adelante, no me pierdo un servicio. Los viernes y los domingos, los días que haya servicio aquí. Y mucho menos el discipulado. Dios les bendiga. Dios los escuchó. Esa oración, Dios la escuchó. Aleluyamos, iglesia. Ya está por levantar la iglesia. Pero si tú no haces caso, Dios se va a reír en el momento difícil tuyo. Porque lo dice aquí. Esto no es solamente para gente impía que no atiende su llamado. Dice aquí, si no que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. Cuando Dios te dé una buena reprendida, dale gracias a Dios que todavía su amor sigue manifestando por nosotros. No me mire como que soy yo. Porque Dios al que ama, hijo que ama, va a disciplinar, va a exhortar, va a azotar, va a corregir. Le va a dar el cocotazo. El miel que le agarré a Dorque le metí dos cocotazos. ¡Pum, pum! Como pastora. ¿Y por qué ese? Bella pregunta la Brenda, que está igual que usted, Guerra. Las dos suegras ahí. Pero escuche bien. Seguimos aquí, hermano. Aleluyamos, iglesia. Sonrilla que Cristo te ama. Uno tratando de salvar a su generación. Ellos no hacen lo que... Bueno, seguimos aquí. Pastor, siga con el mensaje. Me va a atribular. Atribúlate. No te voy a hacer caso. Tú no haces caso como quieras. ¿Cuánto dicen amén? También yo me voy a reír el 26 en vuestra calamidad. En el momento difícil tuyo, cuando tú clames. En vez de contestarme, voy a estar riendo. Eso no solamente es para impíos. Eso es para... Porque Dios no hace sesión de personas. Vas a gritar. Vas a llorar. ¿Estamos atendiendo? ¿Me aman todavía? Ya veo algunas caras que no les está gustando. ¿Por eso qué? Yo te lo hago a hablar. No me importa. Si llegas allá arriba un día, me vas a dar un abrazo. Te lo garantizo. Si es que llega. Pero los desobedientes para allá arriba no van. Para allá va gente justa. Que practican la justicia. Aleluyamos iglesia. Y ya está por sonar la trompeta. Pa, 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 pa. Venga, madame mía. Tú que siempre practicabas la justicia. Aleluyamos iglesia. Y a su nombre, gloria. Esta es la palabra de Dios. No me mires mal. También yo me voy a reír en vuestra calamidad. En los momentos difíciles tuyos. Aleluyamos iglesia. Tremendo. Y quiere verlo más profundo. Y me buzlaré cuando viniera lo que teméis. Diga, esto no es solamente para los impíos. Dios no hace excepción de personas. Esto es para todos aquellos que están desobedeciendo a lo que Él pide que hagamos. Y si sus hijos y su iglesia está haciendo lo mismo que el mundo secular está haciendo, Él no hace excepción de personas. Por eso Él quiere limpiar su era. Él quiere limpiar su pueblo, su iglesia. Quiere limpiar nuestros corazones. Porque Dios no hace excepción de personas. Si Dios hace excepción de personas, entonces ya Dios no es justo. Él viola uno de sus, de sus, no decretos, uno de sus principios, no a sus principios, uno de sus atributos. Dios es amor. Es un atributo del Señor. Dios es paz. Es un atributo. Amén. Dios es un Dios justo. Es un atributo. Él no va a violar sus atributos. Él es quien es. Él no va a violar su libre albertadio tampoco. Por eso es que el Señor dice claramente, la escena del Señor está con el propósito que si tú estás en injusticia, a través de la escena del Señor, tú le das permiso al Señor para ya arrebatarte de este mundo. Que Satanás haga lo que tenga que hacer, pero a lo último, salve tu alma. Mensaje y enseñanza que no lo vas a entender con otros, pero aquí el Señor no lo ha enseñado. No hay que llegar a esa calamidad. No hay que llegar a ese momento. Amén. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino y cuando usted sueña con torbellino, asegúrese que usted se ponga en oración. O que usted está practicando la oración. Porque sueño de torbellino es algo que va a venir de repente y vas a llorar amargamente. Ya ese hijo, esa hija ya no está. Y ese negocio se fue. En todas las áreas. Tu vida espiritual se fumó. Ya no sientes al Espíritu Santo. Aleluyamos, iglesia. So, cuando tu tribulación, tu prueba, lo más que teme, llegue. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, el 28. Entonces me llamarán. ¿Y cuál es la mejor forma de llamar? Y no responderé. Me buscarán de mañana. Ahora sí te levantas a hablar la mañanita. Aleluyamos, iglesia. Y no me van a hallar por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes lo matará. Y la propiedad de los necios lo echará a perder. Más el que me oyere. Aleluya. Diga, ese soy yo. Todos pueden decirlo, se acaban de arrepentir. Diga, ese soy yo. Habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Por eso siempre camino en paz, hermano. Sin temor del mar. Hay gente que no puede ni guiar los carros con confianza, hermano. Ahí está. Hasta pastores, pastores. Todos asustados, hermano. Yo me pregunto, ¿cómo estarán estas vidas espirituales? Porque a mí no me pasa nada de eso. Y el Señor nos dijo claramente que la razón es que le falta amor. Porque el amor echa afuera el temor. Pero a lo mejor están ahora. No es que no es así. No le digas si a Dios están mal de verdad. Es así. El que obedece, el que obedece, el que camina en justicia camina confiadamente aleluyamos, iglesia. Aunque no sabe nada, se mete a nadar. Porque ya no tiene temor. Está tan confiado en el Señor y dice aunque no sé nadar, pero camino sobre las aguas. Aleluyamos, iglesia. No, toca que esté a tu lado. Por haberte arrepentido y por de hoy en adelante no faltar a los servicios para no rechazar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú clames, Dios te va a escuchar. Cuando estés en el momento difícil, te va a escuchar. Te va a ayudar en la regulación, en la prueba, en las situaciones difíciles. ¿Cuándo dicen amén? Pero les aconsejo, no desobedezcan estas palabras. Especialmente, no se deje de congregar porque usted está diciendo no quiero escuchar tu voz. No quiero tu consejo. No quiero tu mano extendida para ayudarme. No quiero oír tu palabra. Qué bueno que el Señor nos dé entendimiento de esto. Algunas veces los cristianos se preguntan pero ¿por qué a mí me pasan tantas cosas y por qué Dios no me escucha? ¿Están esos secretos escondidos en esto? Y necesitamos que Dios con su palabra nos limpie. No te escucha porque a lo mejor tienes soberbia, eres activo. Así lo dice. Los que están ofendidos con su hermano tampoco Dios te va a escuchar. Y recuérdese que él escucha no escucharte, no es que es sordo. Amén. Los que no quieren su represión. Los que desechan todo el consejo de él. Los que no quieren atender su palabra. esos son los que Dios no escucha a los orgullosos de activos. Y este último no se lo dije pero se lo enseño ahora. ¿Lo quieren aprender? ¿A quién Dios no escucha? Número 12. La 11 es a los orgullosos activos soberbios. Santiago 4.6 Primera de Reyes 21.27 Pero también el 12 dice Dios no escucha a aquellos que tratan mal a su cónyuge que es servidor de Dios. No trata a sus cónyuges como vaso frágil y como correderos y correderas que son de la gracia. Primera de Pedro 3.7 ¿Se lo pruebo? Todos los textos que yo le he dado aquí es palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro Amén. Tres siete ¿Cuántos se están gozando? Si usted quiere que Dios lo escuche parece que sí porque vino hoy. Tú dice vosotros maridos pero está hablando de las mujeres también el evangelio completo tremendas enseñanzas porque Dios es un Dios justo ¿verdad? Si se los dice a los maridos se los dice a las maridas también pero se los dice también a las esposas aleluyamos iglesia vuelvo y repito aquí está hablando de gente justa no injusta si tú no quieres obedecer al esposo injusto tuyo tú estás bien no estás en pecado en realidad ustedes van a llevar a injusticia pero si es justo te va a llevar a la justicia y si usted no me cree que esto es para gente santa que hay que obedecer lea se está hablando de Abraham y de Sara que son personas justas es que la vida se explica ya sola hay que tener un buen maestro Dios les bendiga a todos aleluyamos iglesia so vosotros esposos y esposas igualmente viver con ellos sabiamente dando honor a la mujer aquí estoy usando el ejemplo de la mujer pero el hombre es lo mismo como a vaso más frágil hay que tratarlas así hay que tratarla con honor a su cónyuge hay que vivir con ellos sabiamente porque se necesita sabiduría por eso no es bueno casarse cuando tú tienes 30 años y 28 y 18 aleluyamos la sabiduría llega después que tú pasas los 40 para arriba está comenzando hermano y quién es esta joven que está aquí en la primera fila aleluya Dios le bendiga la dejaron nueva como el señor me la mostró así mismito increíble Dios la bendiga pastora Coco la amamos la apreciamos mucho ¿verdad? si antes se está dando Gilberto contra la pared ahora es contra el piso la pared y el techo vamos aquí seguimos aquí con los matrimonios hermano amén cuando tú no vives con tu con tu cónyuge sabiamente Dios no puede contestar tu oración cuando tú no das honor a tu cónyuge como vaso más frágil Dios no escucha tu oración pero está hablando de gente que camina en la gracia aleluyamos no sé si el huevo fue para quedarse solo o sola porque ya usted puede evadir de eso hermano seguimos aquí gloria a Dios y hay unos cuantos desesperados por casarse hermano no los entiendo yo vivo en paz el señor no acaba de sabiduría pero ahí los dejo quietos está hablando de esposos y esposas que caminan en la gracia y son coherederos de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo aleluyamos iglesia so esas otras razones porque el señor no contesta oraciones a muchos cristianos so si esa persona es corredera de la gracia usted tiene que honrarla usted tiene que vivir con ellos sabiamente y tratarlo como un vaso frágil es una sierva o un siervo de Dios que merece honra y merece lo mejor está hablando de gente que camina en justicia no perversos injustos no adulteros y fornicarios se merecen un buen latigazo y una buena dejada para siempre porque Dios es un Dios justo y ningún hijo de Dios que vive en la gracia y es corredera de esa gracia corredero no necesita a una persona tratando hijas hijos de Dios en la gracia de esa manera dígale bye bye perdónalos y que la que tiene se lleve lo que se merece y da una danza larga adorando a Dios y alabando a Dios aleluyando en otro lugar te dice aguanta soporta deja que te maten no no aquí se predica el evangelio completo hay que hacer claro en estas cosas cuando se habla de hijo de Dios hija de Dios corredera quiere decir que usted es primer lugar después de Dios y si esa persona no se está honrando como primer lugar después de Dios no es digno de usted no es digna de usted achocamos ese diablo mentiroso de evangelio a mitad si porque hay muchos apóstoles y por ahí que están hablando unas mentiras y esas mujeres y esos hombres sufriendo por causa de esos mentirosos y falsos los adultos no van para el cielo los fornicarios tampoco los mentirosos tampoco los justos de Dios no merecemos que se nos esté mintiendo que bueno que venga bandera de Cristo y a su nombre gloria son los que tienen su cónyuge al lado por allá señal escuchate es tócalo tócalo escuchate ahora entiendo porque Dios no te contesta pero si caminas en justicia Dios te contesta aleluyamos iglesia aquí yo le enseño la palabra de Dios texto por texto para que nadie tenga ningún pretexto y excusa y se vuelva religioso de estar escuchando a tontos y a tontas por allá por favor aleluyamos iglesia pero Dios escucha a los justos a los obedientes a los humildes a los que confiesan sus ofensas a los que permanecen en comunión con él amén escucha la oración de sus afligidos a los que piden con fe tremendo a los que le buscan salmo 34 dicen busqué jehová y él me oyó y no solamente me oyó y me libró de todos mis temores amén que linda es la palabra de Dios cuántos la aman los que piden conforme a su voluntad Dios los escucha los temerosos de Dios amén se recuerda este versículo aquí en Dios escucha en Juan 9 vemos un punto de vista muy importante en lo cual Dios sana tremendo a un ciego y lo están tratando de que niegue a Jesús en otras palabras y él los reprende y les deja saber ustedes sus padres no se atreven a contestarle a ellos por eso vamos a comenzar el versículo 23 por eso dijeron su padre edad tiene preguntarle a él entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios le dice su parecido saduceo que Dios no escucha porque no honran a Dios no honran a Jesús amén ni querían sus consejos tampoco y le dijeron da gloria a Dios le dicen al muchacho nosotros sabemos que ese hombre es pecador mira Jesús tremenda blasfema pero después que no sea el Espíritu Santo todavía hay oportunidad de ser salvo entonces el muchacho respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo desde nacimiento mira le volvieron a decir que te hizo como te abrió los ojos ese hombre pecador hizo brujería él le respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír porque lo queréis oír otra vez quiere también vosotros hacer sus discípulos se endemoniaron hermano esa fue buena ese no tenía temor ese sabía que Jesús es merecedor de honra y gloria y no de negar el milagro y negarlo a él ahí los atribuló también usted quiere hacerse discípulos de él y le injuriaron le dijeron malas para mira tú para infierno va tremendo y dijeron tú eres sus discípulos y nosotros decimos amén y a su nombre gloria pero nosotros discípulos de Moisés somos se maldicieron ellos mismos hermanos se condenaron ellos mismos desecharon la gracia aleluyamos iglesia nosotros sabemos que dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea el hombre estaba encendido el poder le dio está sobre el espíritu santo respondió el hombre ciego y le dijo pues eso es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos ustedes que tienen ojos no saben ni dónde es pero a mí que estoy ciego ni lo vi me abrió los ojos a ese es el que voy a seguir a ese que voy a escuchar a ese que voy a obedecer su ordenanza y a mí me abrió los ojos y le sigue diciendo y sabemos que dios no oye a los pecadores cuantos se están gozando pero si alguno es temeroso de dios si alguno respeta a dios y le honra porque esa palabra temeroso tiene que ver respeta su palabra y tiembla en su palabra cuando él escucha va a huedecer de eso se trata bandera de cristo bueno alguno bueno se arrepintieron deja las cosas así pero si alguno es temeroso de dios que al escuchar su palabra tiembla y respeta y obedece oye pero es hacedor cuando se están gozando amén y hace su voluntad camina en justicia a ese dios oye a ese dios oye desde el principio le siguió predicando no se ha ido decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de dios nada podría hacer respondieron y le dijeron tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y lo votaron de la iglesia hermano lo mejor que hicieron les perturbaba hermano la revelación que dios le dio no solamente lo sanó y le hace un milagro poniéndole ojos nuevos también lo llena con la unción y lo hace un predicador de gracia Jesús escuchó que lo habían echado fuera hermano amén que lo habían expulsado y que hace eso es bueno que te voten porque el señor va y te busca y hallándole dice el otro versículo le dijo crees tú en el hijo de dios respondió él y dijo quien es señor para que crea en él que lindo es el señor aleluyamos iglesia y a su nombre gloria quien es señor ya le está diciendo señor aleluyamos por el espíritu de dios ya le está diciendo señor tremendo le dijo jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y el dijo creo señor y le adoro aleluya le adoro dobló sus rodillas y este es el mesías este es el hijo de dios y como usted que empezó esa adoración ahí de rodilla usted sabe como tiene que empezar la adoración verdadera gracias al humilde dios lo escucha y dios recibió su adoración y eso dice unas palabras tan tremendas para juicio he venido yo a este mundo para los que no ven vean y los que ven sean cegados diga que dios nos libre de estar en esa revolución de esos fariseos religiosos yo voy a decir una cosa cuando usted deja de congregarse y de buscar a dios usted llega a la iglesia por la misericordia de dios y usted ni casi ni entiende porque usted está en esa posición casi pero como ya se repitieron ya están entendiendo entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros somos también ciegos Jesús le respondió si fuera ciego no tendrías pecado mi Jesús no jugaba y hay otra gente que quiere que yo cambie mi estilo de predica mire yo reprendo al diablo yo reprendo al diablo de nuevo y a los que quieren que yo cambie que se vayan a otra iglesia si quieren a escuchar a mentirosos y mentirosas aleluyamos iglesia me voy para allá para el apóstol mentiroso está bien vete aquí se te va a predicar la verdad si fueres ciego no tendrías pecado más ahora porque decir vemos vuestros pecados permanecen pero Dios escucha a sus unidos a sus justos en este mes de oración y en esta serie de enseñanza con respecto al poder cristiano está en la oración y todo lo que lo están practicando estamos viendo resultados gloriosos pruebas luchas y circunstancias se están manifestando pero como nos oye él nos libra de todos vuestros temores y de todas nuestras calamidades que el enemigo tira y yo digo amén a esa verdad y como justo debemos de nosotros seguir practicando la justicia pero tenemos que seguir limpiando nuestros corazones nuestra alma nuestra mente todo vuestro porque porque ya el señor está por levantar la iglesia y debemos nosotros ponerle en acción lo que nos dice en Apocalipsis ya terminando el libro de Apocalipsis escucharme bien despierta el que esté limpio limpie ese mal perdón ahí no hemos convertido que ellos se preocupan pastor me llaman llorando pastor de nuevo si es mexicano ya la regué de nuevo si es guatemalteco bueno de las cosas así que aleluyamos iglesia y dijiste estamos en procedimiento pero mientras tú sigas el procedimiento de la santificación Dios va a seguir limpiando Dios va a se santificando tu ser obediente soporta y resiste la tentación como el señor nos enseñó la semana pasada cuántos se gozaron con esa bendición viene el señor mientras están en el procedimiento son levantados amén porque el señor cada día nos está limpiando de algo nos está santificando unos están a treinta otros a treinta y medio otros a treinta y uno otro a treinta y medio otros están a treinta y dos otros treinta y medio y otros habrá algunos aquí a cien por fe muchacho déjame los frutos entonces aleluyamos iglesia y a su nombre gloria yo estoy a veintinueve estás mal no es que quiero ser más humilde que usted bien mal estás aleluyamos iglesia que tremendo entonces aprovechando este mes el mes pasado sacadena oración fue gloriosa este mes sigue gloriosa y ahora que las damas están a punto de comenzar un ayuno también algunas que ya comenzaron unas están ayunando treinta días otras están ayunando cuarenta días como la pastora coco y la pastora ilma verdad gloria a dios pastora está asustado es ok algunos aquí me están preguntando y que es eso ayuno hay como veintidós enseñanzas allá en la en la librería aleluyamos iglesia y a su nombre gloria pero anoche mientras estaba orando el señor trajo una palabra profética navío nos comen aquí como dos o catorce y de vez en cuando el señor así me usa y de mi espíritu salió esta palabra que el señor nos limpie nos bautice con espíritu santo y fuego y después se me oye porque te puse en el corazón porque esta semana y la otra es la fiesta del señor de pentecostés y sabemos que pentecostés desde que el señor paga el precio en la cruz del calvario ahora los hebreos dicen que va a ser esta semana otros dicen que va a ser la otra semana que viene esta semana que viene pues a mí no me importa si es la que viene o la que o la otra a mí lo que importa que esta iglesia está en cadena de oración hasta el 7 de junio y el señor así me dijo que el mes de junio vamos a tomar un break como quiera las damas están cubriendo toda esa área pero se termina la canela de oración se termina en junio 7 el jueves sostenemos dos semanas en lo cual nosotros estamos contentos amén y aquellos que no vienen que es eso cuando empezó aleluyamos iglesia pero algo le digo que cuando clamamos nosotros los justos Dios nos oye entonces me dijo que la razón es porque estamos en fiesta de Pentecosté el mes de septiembre va a ser completo de oración y me temo no me temo pero me creo que también señor decir que el octubre lo obtengamos en oración también hay que ser verdaderos guerreros de Dios y el poder del cristiano está en oración como el señor nos enseñó en esta cadena de oración que tal si hacemos y echamos mano de esa llave poderosa que los cristianos no quieren usar hoy en día y por eso siempre en vez de ser cabezas son cola en vez de estar arriba siempre están abajo en vez de estar en victoria siempre en derrota en vez de estar avivados están muertos bendito sea el nombre de Dios eso eso es lo que el señor quiere aproveche iglesia estas dos dos semanas que nos quedan de esta cadena de oración estamos en Pentecosté y el señor quiere que oremos líderes que van a estar pendientes quiere que oremos en el espíritu amén en esa cadena última que hacemos declarar ahí en el espíritu fuerte y darle libertad al espíritu santo que él nos bautiza con espíritu santo y fuego que eso es que dios va a venir a limpiar tu corazón si limpia tu corazón limpia tu mente si limpia tu mente limpia tu arma aleluya 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 pero yo le tengo aquí algo bien bonito que usted se va a gozar porque todos necesitamos cada día ser purificado ser limpiado y la palabra nos limpia aleluya pero tenemos que entender que la palabra nos limpia de tantas maneras nos santifica santificalo en tu verdad tu palabra es verdad nos limpia pero es en esta misma palabra que cuando nosotros vamos a Mateo podemos ver estas escrituras aquí en Mateo capítulo 3 donde dice aquí claramente cuando le hacen la pregunta a Juan que está bautizando en Ejordán y vienen muchos religiosos saduceos amén y eran bautizados en el versículo 5 dice y salía a Ejerusalén porque él estaba bautizando en Ejordán y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados hay gente que Dios que quiere que Dios los bautice de Cristo Santo y Fuego pero no quieren confesar sus pecados no quieren sacar esas inmundicias del corazón no van a sentir ni pío ni papa ni van a ni van a ser purificados porque una de las maneras de uno empezar a ser santificado y que el fuego venga y caiga tú tienes que sacar tinieblas ahí escondidas aleluyamos iglesia que tremendo se están gozando por eso ahora cuando terminamos con el ayuno de los caballeros que habían como 75 caballeros en ayuno de oración esperaron 120 esperaron a Gerberto ¿verdad? él se ríe pero no hace caso pero escucha bien y otros más esto es algo serio señor está por tomar tocar la trompeta y son esos que se quedan que van a estar aquí en el púlpito voy a predicar el señor como el apóstol ya que se quedaron todos ustedes conmigo no vayan a trabajar no es necesario ahora van a estar llorando deja el 411 suena chistoso ahora esos niñitos a su lado también si se quedan los padres se quedan los hijos hermano si se quedan los hijos se quedan los padres porque se quedaron por causa de los padres ay pero es que ella era danzora padre ya tú tienes la culpa tenía un llamado usted lo profetizó cuando usted los presentó al señor yo escuché la profecía pero se quedó pero Dios es un Dios justo claro pero tú eres injusto y algunos no creen eso pero vamos a ver yo estoy de eso que suene la trompeta para ver que uno me dice oye era verla todo lo que nos decía ese peloncito amén y ahora con la cadena de tren de hijos que tiene perdona mi hijo pequeño perdona el mayorcito perdona el mediano perdona el señor el señor hermano esto es algo serio aleluyamos iglesia y a su nombre gloria que tremendo ahora estamos yo y el pastor Carlos que trae una enseñanza en los ayunos lo voy a hacer con las damas siempre lo hago que es necesario usted voluntariamente ir las autoridades y sacarle esas tinieblas créeme nosotros ni queremos escucharla pero el señor nos ha llamado para eso por eso nos tardamos de atender tanta gente hermano le voy a decir la verdad porque no queremos atenderlo pastor Carlos la verdad no pero sabemos que Dios nos llamó a eso yo hasta los ayudo mira vayan al punto de vista de las tinieblas que tiene y dejen esa volvería dando vuelta ahí pero es que es que déjeme explicarle déjate dime que es lo que tienes ahí escondido saca esas tinieblas y aquí hay una lista tengo una lista de 35 eso déjate esa bobería y empiezan a dar vueltas para patinar hasta le quieren robar la patineta a Brenda ya tremendo esto hermano y este es celoso este no se lo vaya que se los quiten santo Dios hermano entre más calladitos más terribles son en esas áreas seguimos aquí hermano ahorita cambia posición una dos y tres reemplazo así me hace siempre escuche bien iglesia ya el señor está por levantar la iglesia y ahora viene un fuego de parte de Dios que va a limpiar su era pero va a ser con aquellos que quieran ser limpios aquellos que quieran humillarse aquellos que quieran seguir practicando la justicia aquellos que quieren que el señor los siga santificando no va a ser con todo y este no era el mensaje que tenía pero el señor quiere hablarnos hay que escucharlo no se vayan muchachos aleluyamos iglesia y Dios me dio ese mensaje anoche tengo tres ahí acumulados que Dios me dio de las tinieblas tengo otro con respecto a esto nos gozamos aleluyamos iglesia tremendo Dios es un Dios de orden y el si va a santificar su era para aquellos que quieren ser santificados purificados limpiados con fuego santo viene y yo creo que el señor no tiene esta cadena de oración para nosotros seguir poniéndonos ahí en el altar de sacrificio envía tu fuego señor te va a costar a tu propia vida amén y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados y al ver que muchos de los fariseos de los saduceos venían al bautismo sin querer confesar sus pecados escuchó les decía generación de víboras yo los conozco usted no quiere sacar esas tiniebras esas serpientes que tienen sus corazones de pecados escondidos ay que entendimiento glorioso les digo hermano que esto esta tremendo se me fue al duro gloria a Dios hermano eso es como la comida allá en México que me como no falla santo Dios y a su nombre gloria usted escuchó iglesia esto es lo que quiere decir que venía esos religiosos y quería ser bautizado como ellos querían y no como Dios demandaba aleluyamos y Juan que era como yo y aprendí de él y del apóstol Pablo no le tenía miedo a nadie y le dice generación de víboras quien os enseñó huir de la ira venidera aleluyamos hacer pues frutos dignos de arrepentimiento el verdadero arrepentimiento tiene frutos y viene con frutos ahí se sabe si tú de verdad te arrepentiste si te arrepentiste viene en fruto que tu estilo de vida cambia si no orabas ahora ahora si no ayunabas ahora ayunas si no te congregabas ahora te congregas si eras rebelde ahora eres humilde si murmuraba ahora no murmuras frutos dignos de verdadero arrepentimiento amén escucharme por favor hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos abraham tenemos por padre porque él es padre de justos y ustedes son injustos su padre es el diablo aleluyamos iglesia lo mismo que jesús le dijo a ellos mismos no penséis decir dentro de vosotros mismos ya recibí a jesús como salvador eso no te salva lo que te salva es que si lo recibiste camina como justo ahora camina humilde en obediencia a esta palabra que cuando él venga nos encuentre practicando la justicia aleluyamos iglesia o decir abraham tenemos por padre porque yo digo que dios puede levantar hijos abraham aún de esta piedra y de ahí salimos nosotros aleluyamos y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego y usted sabe que orar es testimonio ante dios que estamos dando fruto usted escucha lo que el esperanto acaba de decir en este lugar cuando tú estás orando le estás dejando saber al mundo espiritual este es mi fruto de hijo de dios de persona justa de persona que camina por fe y vive por fe y ora por fe y se congrega por fe amén amén ya el hacha está puesto amén a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego por eso es que vemos a Jesús enseñando en Juan 15 con respecto sobre mi padre es el labrador yo soy la verdadera mi padre es el labrador es el que está cuidando y él está haciendo con la iglesia una limpieza está arrancando de nosotros toda rama seca todo lo que no hay vida y si no hay vida no es de dios si no es vida santa no es de dios si es adulterio dios quiere jancar eso quiere cortar eso toca que está a tu lado déjate apodar déjate limpiar déjate santificar déjate purificar aleluyamos iglesia eso está tremendo y el señor dice que aquellos que no dan fruto está hablando de gente que recibió a jesús dios lo va por no dar fruto lo va a arrancar y lo va a echar al fuego eterno y por ahí se pasan predicando que todo el mundo va para el cielo mira y es porque recibió a jesús chorro de fornicarios mentirosos y aquí no hay nada de eso pero si dices amén ahorita te arrepientes chorro de murmuradores aleluyamos iglesia a lo bueno le dicen mal y a lo bueno lo bueno por tanto todo algo que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego entonces que cada vez que nos congregamos el señor con su palabra que es una espada te corta las ramas secas y sabe cuando sucede cuando tu vienes y te humillas y te arrepientes y le das gracias gracias que me hablaste padre tenía este problema me hice el olvidado pero me lo recordaste y vengo entre tu altar y te pido perdón límpiame de esta inmundicia límpiame de esta poca vergüenza aleluyamos iglesia pero en el once es que está lo bonito aleluyamos iglesia porque escuchen bien esto el clamor que estamos haciendo y los líderes que tienen las horas de oración vamos a aclamar todo no vamos a decir el Espíritu Santo bautízame con Espíritu Santo y fuego y está bien pero el que bautiza con Espíritu Santo y fuego ¿sabe cómo se llama? Jesucristo por la palabra yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él va a bautizar la bandera de Cristo en Espíritu Santo y fuego fuego póngase en de pide gloria a Dios ahora tenemos una revelación de cómo pedir correctamente porque se nos ha enseñado Omar ¿quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Jesús tanto tiempo lleva la iglesia pidiéndole mire esto tú no lo has escuchado ni lo vas a escuchar pero Dios te lo revela hoy aquí hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús eres el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego levanta sus manos y diga Padre te pido en el nombre de Jesús que tu hijo amado nos bautiza a nosotros en esta noche y hasta que tú vengas con Espíritu Santo y fuego y yo siento el fuego de Dios y todos orando en el Espíritu cosas grandes vienen cosas gloriosas vienen aleluya 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 así se pide avivamiento Espíritu Santo gracias por lo que estás haciendo escucho las palabras esperando y dice que bueno hijito que predicate y enseñate como es correctamente y como es la guerra de Dios el que bautiza con Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo a él se le ha dado toda autoridad y es lo que vamos a ver manifestado como me hubiera gustado que el Señor me hubiera revelado estos tiempos atrás aleluya 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 llame fuerte dile padre ruega pide clame al Señor si hay alguien que necesita limpieza en el corazón y en el alma y en la mente ese soy yo necesito padre que Jesús tuyo amado me bautice con Espíritu Santo y fuego limpia mi corazón de estas cosas escondidas voy a confesarlas voy a sacarlas voy a ponerme en ese orden anhelo tu chiquina anhelo tu presencia anhelo ese fuego anhelo ese bautismo y ramando salla ahí se le va a ir el cansancio ahí se le va a ir la obra del diablo se va a ir ahí se va a ir el sueño ahí se va a ir la pesadez cuando llega el fuego del Espíritu Santo ahora limpia todo demonio que tiene se va si yo sé que es un mensaje para domingo pero el Señor quería darlo hoy siga pidiendo yo siento el fuego de Dios escucho la voz del Espíritu Santo todos los que están pidiendo de corazón vengo a limpiarlo con ese fuego no va a haber demonio que quede en ustedes no va a haber pensamiento inigual que quede no va a haber cosas que a través de tus ojos han entrado oído escuchado te voy a limpiar los oídos te voy a limpiar tu arma te voy a limpiarte de toda de toda de toda contaminación te voy a estar limpiando de todo poder de tiniebla te voy a estar limpiando de amargura de celo ay Ramasaya voy a estar limpiándote de todo resentimiento voy a estar limpiándote de toda contención te voy a limpiar de toda perturbación llama siga creer a Dios no pierda su tiempo ahora Dios está haciendo algo en nosotros ahora dile así señor límpiame de todo lo que me viene a perturbar en el trabajo y me saca de comunión me pone en tentación me cautiva me endiabla yo reprendo la obra del enemigo necesito tu fuego padre el fuego del bautismo de Jesús que lo ha prometido a los que le aman llama llama yo siento algo grande ay que lindo este mensaje gracias papá gracias 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 Dios te está escuchando Dios te está escuchando y ramando si y ramando soja clama el justo Dios lo escucha toda escoria se va en el nombre de Jesús toda contaminación se va en el nombre de Jesús toda contaminación se va toda obra perversa en este fuego que viene y que ya lo creo por fe que está descendiendo sobre nosotros va a acabar con toda obra del diablo con todo lo que hay en el corazón ahí se va a ir la brujería y la hechicería ahí se va a ir la reverdía la soberbia la actividad ahí se va a ir el orgullo anhela ese fuego anhela ese fuego santo anhela esa chiquina un amei sonido la germ命 se va y la succeed dice si eso Henry el l le le y ele una son Ahí se van a ir los celos, ahí se va a ir la idolatría, ahí se va a ir todo lo que el enemigo usado para que no te congregues, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va toda obra de Satanás, ahí se va. Ahí se va la fornicación, ahí se va toda herchicería, todas enemistades, todo pleito con el fuego, que vamos a ser bautizados, Padre, anhelamos ese fuego, queremos que nos limpie de toda obra de la carne, de celos, de ira, de contienda, de disensiones, de herergia, de envidia, de homicidio, de borachera, de urgía. De inmundicia, de lascivia, de fornicación, de falta de perdón, de arrogancia, Padre, anhelamos ese fuego, Espíritu Santo. De toda iniquidad, de toda iniquidad, de todo género de iniquidad. Orando ahí, orando en el Espíritu, porque no sabemos cómo pedir, como dice Romanos 8.26, pero el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo pedir. Y esa debilidad que no sabemos cómo pedir, pero el que ora en el Espíritu, ya no eres tú pidiendo, es la misma unción de la gracia de Dios, es la misma unción del poder, de la obra preciosa, de esa naturaleza que Dios nos ha dado, a través de la unidad con el Espíritu Santo, con el mismo que tiene fuego para limpiar su era. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Veo como diez recibiendo, los demás no están recibiendo, otros están recibiendo liberación, y Dios quiere ese fuego para todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que no todos pueden recibir? ¡Uuh! 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 tres, cuatro, cinco, diez hay como quince que están recibiendo ese fuego y Dios lo tiene para todos nosotros otra más en liberación no lo estoy tocando eso es Dios ese es el fuego de Dios penetrando su mente su arma su espíritu su corazón y camasos ahí está cayendo el fuego otra más fuego de Dios fuego Dios los quiere tocar a todos los quiere bautizar con ese fuego y ese fuego va a permanecer hasta que Él venga otra más fuego, fuego, fuego fuego eso es Dios confirmando fuego ahora hay veinticinco otra más fuego, fuego ya está, 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 está fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego más, 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 más más, más, más siga moviéndose que Dios te va a tocar también fuego, fuego, fuego otra más eso es, eso es eso es fuego 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 ahora hay treinta y cinco fuego sigue limpiando Padre sigue limpiando sigue limpiando sigue limpiando faltan los otros ciento ciento cincuenta otra más aleluya otra más aleluya el fuego está cayendo sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo ahora hay cuarenta sigue tocando Espíritu Santo sigue tocando sigue tocando sigue tocando sigue tocando limpia tu ero Padre limpia limpia tu ganero ahí está otro aleluya cuarenta y cinco horas fuego fuego eso es fuego fuego eso es eso es ahí está siendo tocada la esposa de Gilberto también fuego 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 ahí es el fuego cayó sigue cayendo fuego el que se humilde Dios lo santifica ahí cayó cayó sigue cayendo esto es el Espíritu Santo yo no estoy tocando a nadie Dios contestando la oración a los humildes aquí fuego de liberación también fuego te quiero santificar dice el Señor te quiero santificar yo me estoy quemando aquí y chamasaya y ramasotorazaya un ramase que debe quitar carralalaya proponte arrepentirte humillarte y Dios te santifica con ese fuego te va a durar hasta sangre están botando por la nariz fuera esos demonios fuera mire como están los demonios Dios quiere hacerlo con todos los quiere hacer con todos ahí está Dios santificando a esa joven que está ahí esa joven que está ahí también Dios la está santificando con el pelo largo toca el Espíritu Santo fuego de Dios sobre ella límpiala límpiala padre límpiala para que está ready en tu venida santifica santifica esta tanzora necesitan el fuego la tanzora ha dado un paso de tibieza terrible pero el Señor está aquí si clamas y te humillas y ramazándolo ahora tenemos como 55 fuego 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 purificador quien se va a esconder del fuego de Dios sukurramashatakarabashitikerebea hurramasatakarabasaya ay arrepentidos ay arrepentidos y convertidos arrepentidos de corazón dice el Señor oh fuego 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 hasta los profetas de la iglesia están recibiendo liberación y a su nombre y a su nombre y a su nombre gloria dígale Señor oh Padre no me dejes salir de este lugar sin el nombre sin el nombre de ese bautismo libres 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 fuera esos demonios fuera toda esa paz antagónica del diablo fuera fuera toda perturbación diabólica fuera toda contaminación antagónica fuera esos celos amargos fuera esa tibieza fuera esa patilla oh que lindo que lindo es el Señor que lindo es el Señor gracias Padre por esa palabra viva como fuego ok esto es lo que vamos a hacer porque todavía quedan como 120 a recibir más ahí todos los que recibieron liberación límpiase en la boca todos vuelvan a sus asientos Dios quiere hablarte algo más profundo para ver si los demás son tocados Dios quiere ir a lo profundo para que se humille Dios quiere hacer algo grande en esta noche en este lugar tomen asientos rápido para no salirnos de la comunión del poder del Espíritu Santo en este lugar todos atendiendo siéntese ahí nadie se atreva a irse tremendas liberaciones cayó el fuego de Dios pero Dios quiere tocar a todos rapidito danzores venganse para atrás rápido vayan a lo que sea y regresen aleluya 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 que Dios precioso Él te quiere ministrar Dorka escucha esta enseñanza y Malvin también se han perdido tremenda bendición no todos los puedo meter el fuego y le voy a decir por qué cuántos quieren que el Señor te diga por qué está muy bien quiero que el Señor quiero que el Señor un corazón humillado yo jamás va a despreciar y cuando leí habla de un corazón humillado quiere decir que un corazón que se arrepintió y que ahora va a practicar la justicia no que el Señor lo limpia y mañana está haciendo lo mismo y Dios te quiere limpiar quiere limpiar este mensaje el Señor me lo dio ahí hoy fue que lo vine a escribir en realidad ni lo he escribido está en mi espíritu y Malvin Dios te trajo para que escucharas palabras de Dios a ti y a tu futura esposa y esto para que tenga oído por ahí oiga lo que el Espíritu Santo está hablando de la iglesia en estos últimos días el Señor me lleva a Santiago y me deja saber la razón por qué hay personas que tienen sueños que se creen que son de Dios y no son de Dios Dios te va a hablar esto te va a caer pesado pero no es para que la tribule es para que te arrepientas para que entiendas que Dios quiere limpiarte de todas esas cosas y después se creen que es Dios y viene de un corazón contaminado parece que fue Dios pero no es Dios aleluyamos iglesia me recuerdo cuando me gané doce armas para el Señor y no sabían estos misterios pero el Espíritu estaba conmigo y me recuerdo que en esa célula los miércoles que tenían en mi apartamento nos reunían y el fuego de Dios caía yo no sabía no tenía mucho entendimiento de esto y yo que caían y se vomitaban y yo Señor amado y especialmente las que se aguantaban en mis brazos en mis manos esa de seguro el fuego cuando caía sobre mí caía sobre y empezaban a brincar y a zapatadear y el diablo a salir entre ellos había una joven que tenía a su esposo pero su esposo era un adultero y eso lo sabía todo el mundo pero el último que lo sabe ¿quién es? es siempre el esposo el esposo y después le quieren caer la palo a la otra con el que no tienen pacto no dale palo y corta si tienes que cortar al que tiene el pacto además déjalo ir sea justo pero así son las mujeres y los hombres hoy en día quieren matar al que no el que se merece el castigo es el que rompió pacto y yo sé que ustedes lo están escuchando pero aquí veo gente haciendo lo mismo todavía no pastor ya me la paga no 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 él es el que te la tiene que pagar cala pescosar lo que tengas que hacer y después yo te santifico después aleluyamos iglesia y a su nombre gloria ¿cuántos sienten el fuego de Dios en este lugar? y camashoquí a las azoas ¿estamos contentos? no veo muchos amenes allá atrás pero eso es que Dios te trajo para que escucharas la palabra de Dios hoy aprendimos que si quieres fuego de Dios vas a tener que sacar las cosas escondidas que tienes ahí primero y esa es la razón que muchos no están recibiendo apúntenla primera la primera la que dije esta es la segunda y desobediencia para ninguno los abas tampoco y más a la autoridad cuando dice cosas aleluyamos iglesia pero aquí les voy a enseñar un misterio tremendo porque Dios quiere tratar con los corazones que quieren recibir que quieren recibir pero no pueden recibir porque esto está en sus corazones y Santiago escrutinando yo el libro de Santiago he visto que Santiago lo que está hablando es con la condición del corazón es con la condición del corazón por eso cuando vemos aquí en el versículo 13 del capítulo 3 después que está hablando que la lengua amén que murmura que critica que bochincha que hace tanto daño es como amén una llama aleluyamos iglesia la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre vos nuestros miembros y contamina todo el cuerpo tú entiendes que cuando tú usas esa lengua para los que no deben de usarla que lo primero que tienes que usar es para orar y hablar con Dios y orar en el Espíritu porque cuando tú usas tu lengua para las cosas que agradan a Dios y como orar en el Espíritu o profetizar esta palabra o ministrar esto va a ser de gran bendición lo mismo que es una lengua perversa que enciende un bosque cuando tú hablas la palabra y eres un profeta de Dios y oras en el Espíritu algo grande sucede de bendición de parte de Dios hasta los que están escuchando pero cuando la usas para cosas sin de vida todo tu cuerpo queda contaminado por eso hay gente enferma cristiana hoy en día y todo tiene que ver por lengüeteros que son bochiche y hablan lo que no tienen que estar hablando y más cuando se trata con los siervos ungidos verdaderos de Dios aleluyamos iglesia y dice ahí es contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno satanás está en acción usando esas lenguas que aún contamina y cuando se habla de creación contamina aún lo que tú tienes limpio dentro de ti porque ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo aleluya aleluya muy iglesia usted está escuchando y a su nombre gloria vamos a dar un brinquito al 13 quien es sabio quien quiere ser sabio y entendido quien quiere ser entendido pues escuche esto are you ready están listos muestre por la buena conducta sus obras en sabia amacedumbre está hablando de un caminar de práctica de justicia y practicar es que tú vas a crecer más en esa justicia que lo que hacías ayer ya no lo haces hoy no es como el borracho gracias a Dios amados hermanos que desde que recibí a Jesús me bebía cinco canecas de ron pero gloria a Dios ahora me quedan y me veo más que dos están en un procedimiento tan siquiera de tres a dos pero aquí habla más profundo aleluyamos iglesia déjate santificar no rechaces la palabra de Dios escuche el consejo y la amonestación y la exhortación y la corrección aleluyamos iglesia dice el 14 pero si tener celos amargos tú sabes que cuando tú tienes celos amargos tú sueñas hasta que la esposa te la está pegando con otro y la esposa ni sale de la casa porque por causa de los celos de él pero porque el esposo sueña así porque su corazón es el que está amar él es el que está haciendo cosas indebidas recuerde porque la gente es celosa tres razones número uno tienen miedo que se le haga lo que ellos son capaces de hacer o que ya están haciendo o han hecho aleluyamos iglesia por eso tienen sueños amargos y el problema que es su corazón hay contaminación están escuchando desde luego hay otros que celan porque alguien le hizo mal pero tampoco eso no tiene excusa porque ya el señor nos limpió nos santificó y perdona y se acabó si viene el señor y te encuentra con esos celos te quedas aleluyamos hay que enseñar eso bien porque algunos se justifican ay gracias pastor que explicó eso era necesario usted explicar eso no justifique el celo satánico tuyo cuando se están gozando parece que comenzamos un nuevo servicio ahorita viene un llamado para aquellos que están escuchando ahora si te humille y te arrepiente entonces ya yo sé por qué tú estás celoso son los lindos en bandera de cristo nos habla claro ya yo sé por qué tienes celos amargos hay gente que hasta a mí me cela hermano yo te reprendo en el nombre de jesús yo no tengo los problemas que tú tienes satanista esa mente diabólica y terrenal antagónica del diablo y tienes que arrepentirte es triste hermano duele en el corazón de verdad y a su nombre gloria se están gozando iglesia se están gozando de verdad yo estoy contento que el espíritu santo viene a limpiar a santificar la bandera de cristo y a este servidor más yo estoy contento que el espíritu santo viene con fuego eso es exciting el espíritu santo yes do it do it do it do it do it ¿usted sintió eso? como que estaba brincando conmigo ahí hazlo hazlo el pastor que estaba en inglés hazlo el espíritu santo deja caer ese fuego ya veo muchos revolcando las sillas parece un tren como Luis Guerra agarró todas las sillas las sacó hermano las pegó en las paredes hay que poner las manos de nuevo encima que escuche bien viene fuego ¿cuántos están contentos con el fuego? purificador viene va a romper hasta los pianos esto así soñó uno de los profetas que el poder de Dios cayó y rompió hasta los pianos Dios no te diga que este año él está en serio este servidor también póngase en orden tú hazlo el espíritu santo pues claro que sí hazlo el espíritu santo si eso es lo que queremos que cuando tú vengas nos encuentres limpios en el procedimiento aleluya aleluya do it holy spirit ay les digo hermano tengo que poner las manos a alguien pero no quiero poner las manos quiero que Dios haga lo que está haciendo unas veces siento tanta compasión que quiero volar y poner las manos pero no el Señor es que obras mayores se recuerda la palabra profética como Dios solamente voy a dar la palabra y todo el mundo va a caer sobre poder sanidad o milagro o liberación sea lo que declare obras mayores haremos yo le creo a Dios si antes lo hacía en la Palm Ridge antes lo hacía en la Davis y lo hace aquí pero ahora lo que viene ay ah quisiera que sintiera lo que estoy sintiendo estoy rebajando tengo el fuego la llama de Dios sobre mi hermano llamaría dos cunías están demonios dentro de algunos aquí que están asustados incómodos están como los egipcios con el bueno son las cosas aquí hermano lo dije así para que no entendieran en realidad me salió así escuche bien iglesia pero si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón hay gente que tiene contención en su corazón son las tinieblas que tienen dentro engañando a medio mundo y agarrando de bobo a mami y a papá al apóstol no lo vas a agarrar de bobo y agarrando a los hermanos de bobo no 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 venga a jugar ese jueguito el fuego de dios va a caer pero va a caer contigo sobre ti de una manera diferente que si no te pones en orden te va a llevar el fuego del diablo aleluyamos iglesia dile señor límpiame de contención de celos amargos que está en mi corazón gente contenciosa que necesita limpieza en el corazón que es lo primero que hay que hacer confíase de sus pecados y si Dios te liberta ahora se te hace más fácil confesarlo aleluyamos iglesia sigue diciendo ahí pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jatéis ni mintáis contra la verdad no vengas a actuar como que está diciendo la verdad cuando tú sabes que tienes ese corazón súper contaminado de tiniebla cosas escondidas hay que nunca has querido saber sacar a quien tú crees que estás engañando si Dios lo que quiere es ser de bendición él está dispuesto a bendecir a un hijo humilde obediente que se quiere de verdad humillar ante su presencia no hacerlo es tú salir perdiendo y quedarte en el rastro porque esta sabiduría no es la que desciende de lo harto esas cosas que están en el corazón de celos amargos de contención en vuestro corazón no te jatéis de estas cosas porque esa sabiduría no es la que desciende de lo harto sino es terrenar animal diabólica ¿qué tal le gustó esa? Vanessa me mira como que lo dije yo ¡lo dice la palabra de Dios! dígale Señor saca de mí todo lo que tengo de animal terrenar y diabólico con el fuego santo tuyo esto se está poniendo bueno ahora así es que hay que pedir no vengas aquí con ñen 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 no vas a recibir nada ser sincero con Dios otro chance porque algunos ni quisieron decir nada Señor te pido Padre en nombre de Jesús saca de mí todo celo amargo toda contención que está en mi corazón y todo lo que tengo de esa vieja naturaleza terrenal animal y diabólica Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer con los humildes en este lugar Dios lo va a hacer lo que quieren practicar la justicia Dios lo va a hacer él no miente él no miente lo va a hacer aleluya tomen asiento muchas gracias por ayudarme a honrar al Rey de Reyes cuando tú tienes el corazón así tú te sientes cansado cargado con un sueño una carga que tú no entiendes el problema está en el corazón cosas que hay que confesar pero la religión te dice no hay que confesar a los hombres sigue así que no vas a recibir nada de Dios aleluya aleluya porque donde hay celos y contención allí hay perturbación los que están allá afuera deben estar aquí escuchando esto Manuel Luis debían estar escuchando estas enseñanzas asegúrate Carlos que las escuchen le dije a Manuel el otro día que escuchara también la del domingo y los otros tienen que estar escuchando estas enseñanzas porque cuando la gente es hijo de Dios permiten estas cosas en su corazón usted no sabe ni lo que son capaces pueden hasta matarte ellos mismos a ti y son tu guardaespaldas pueden matar hasta la esposa porque tienen celos amargos y yo los reprendo en el nombre de Jesús gracias a Dios que Dios está conmigo como un poderoso gigante si no ya el diablo se hubiera salido con la suya y yo les digo yo lo doy caráter hermano en el nombre de Jesús el problema es el corazón vinieron con corazones así de corrompidos y no se han no se han santificado son capaces de cualquier cosa porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa te pueden violar a tus hijos y el problema está en el corazón así está esta humanidad pero la iglesia no debe estar así cuando tú tienes el corazón así tú ves la jovencita la danzora con esa perversidad con esa perversión a mí no me agarran de tonto yo los conozco y si eres sabio ni te acerques a ella porque si yo te agarro en esa bobería te la vas a ver conmigo te la vas a ver con Dios aleluyamos aleluyamos de verdad no te confundas Espíritu Santo allí hay perturbación y toda obra perversa yo creo que este sueño y esto que es del Señor no ahí dice pero la sabiduría que es de los la sabiduría que es de los altos primeramente dice que es pura después pacífica no hay que estar ansioso y desesperado por ahí como un animal pastor me está diciendo un animal no la Biblia te lo está diciendo como un diabólico me está diciendo un demoniado estás te cayó mal la que viene de los altos es pura pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía en las iglesias hoy en día lo más que hay gente hipócrita no aquí porque Dios está limpiando aleluya aleluya diga todo está bueno aunque no y si no te gusta dilo como quieras aunque no me guste Dios te quiere santificar te está dando la oportunidad de verdadero arrepentimiento y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz que de verdad el señor y se le da la oportunidad de correr al frente a aquellos que los que fueron libertados usted quédese ahí ahora el llamado es para los que no fueron libertados corre al frente ahora esta luz la ponemos a media espíritu santo aleluya 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 dejen espacio para que pasen por aquí las del medio maribel échate para cajita para que pasen pastores están haciendo su trabajo dígale señor mi corazón ahora sí ahora me lo desmascarates ahora entiendo cuál es mi problema estamos bien allá atrás ah jesus jesus hay gente celosa ya todavía sentado que debe correr al altar amargados hay perturbación en el corazón debes correr arrepentirte dios te está dando la oportunidad pídale al señor que eso diabólico soterrenal y eso animal salga hoy con el fuego santo de dios estas son las cosas que el enemigo usa para que tú no crezcas ni madures ni llegues a esa posición de pureza de verenidad de ser amable de ser benigno de caminar en paz continuamente pensando que qué está haciendo ella o qué está haciendo él o que esto y esto reprenda al diablo el problema lo tienes en el corazón gente que ya el bien está planeando para irse a hacer cosas malas tienen planes antagóndicos agarrando gente de tonta los padres de tonto y dios te llama verdadero arrepentimiento sepas si es el último día que dios te da también espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo espíritu santo oh dios te quiere santificar con su fuego ya se lo pedimos al padre para que el que bautiza con espíritu santo fuego nos bautice ahora lo que tenemos nosotros que decir señor amado reconocer cómo estamos y cómo están nuestros corazones espíritu santo 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 ay Espíritu Santo pídaselo de corazón no me dejes salir de este lugar no me dejes salir de este lugar sin lo que yo he pedido oh que se lleve a cabo lo que he pedido a usted papá que su amado me bautice con Espíritu Santo y fuego y yo sé dígale Señor yo sé que tú quieres limpiar mi corazón yo sé que tú quieres limpiar mi mente yo sé que tú quieres limpiar mi cuerpo todo mi sed quiere limpiarme de emociones y sentimientos que no te agradan y me dejan y me pone una posición de seguir pecando y cayendo en tentación y recibiendo ofensas y estoy así de esta manera no quiero vivir así no quiero seguir así ya hay una recibiendo liberación siga siga aclamando siga humillándose hable con Dios y dígale Señor yo reconozco que mi corazón está así ay Padre yo sé que soy una desobediente un desobediente yo sé que hay rebeldía orgullo actividad soberbia si Dios lo que quiere es libertar a su pueblo Dios lo que quiere es limpiar su su nación santa Dios quiere sanar tu cuerpo de toda enfermedad Él quiere sanarte de todo lo que necesita sanidad para que humillarse ante Dios hay que arrepentirse de verdad aquí otra más recibiendo liberación pendiente pendiente hijito no te me duermas estás aquí al frente ya mismo voy a declarar el fuego siga usted humillándose a Dios humillándose a Dios humillándose de toda impureza que el Espíritu Santo el Espíritu Santo revelame muéstrame todo lo que he puesto en mi subconsciente que ni me acuerdo pero usted sabe que es impureza que está ahí en mi corazón search me aleluya declaro ese scan que pasa al Espíritu Santo ahí no se le pasa nada Él es luz Él revela las tinieblas aquí venimos humillados Padre aquí aquí usted quiere limpiar usted quiere limpiar su quiere limpiarnos para nosotros dar más frutos límpiame Padre quiero dar más frutos y limpia aquellos que se están humillando que nos estaban dando frutos Padre oh Espíritu Santo Espíritu Santo lo que te está recordando el Espíritu Santo son los que tienes que sacar y dice Señor limpia 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 estas iniquidades limpia de esta contención limpia de esta perturbación limpia Padre te lo pido en el nombre de Jesús tu palabra dice oh chamarabasea limpia me de toda maldad limpia de toda inmundicia limpia de todo demonio que por causa de tener un corazón así y no arrepentido y no confesar el enemigo ha tomado ventaja sobre mí y se ha acomodado con lo diabólico lo terrenal y lo animar pero ahora declaro diga la sangre de Cristo ahora mismo reclamo esa bendición que se nos ha otorgado en Cristo Jesús y pido que la sangre de Cristo ahora mismo me perdone me lave me limpie me santifique de todo lo diabólico de todo lo terrenal de todo lo animal de toda perturbación de toda contención de todo celo y de toda amargura y de todo resentimiento y de toda obra de Satanás me declaro limpio de lujuria de lascivia me declaro limpio de idolatría de adulterio de fornicación me declaro limpio ahora mismo de hechicería y de brujería y de santería y de ocultismo de toda obra satánica en mi vida ahora mismo declaro mi corazón puro y santo reprendo el doble ánimo en mí y ramándolos anda la bachía la jazaya y ramas anda la jazaya padre dígase lo quiero ser bautizado con ese fuego santo con ese bautismo glorioso que usted limpia corazones usted limpia sus hijitos usted limpia su era a nosotros que ya estamos por ser levantados en ese rastro de la iglesia en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús y así mismo se levanta ahí mismito y empieza a orar fuerte en el espíritu y voy a declarar el fuego de Dios sobre ustedes fuerte no son lenguas bajitas ahora fuerte en el espíritu fuerte siga siga fuego hay llamas jazaya la jazaya él lo promete en su palabra y él lo está haciendo espíritu santo queremos dar más frutos llevar mucho fruto usted es la vida en la de jesús estamos conectados a ti mi padre es el labrador y usted ha prometido que todo pámpano que en mí nos lleva que en usted nos lleva frutos usted lo va a quitar y nosotros no queremos ser quitados queremos que mejor nos limpie usted promete también ahí que todo el que lleva frutos lo va a limpiar más para que lleve más frutos y es ahí donde nosotros venimos con ese conocimiento de esta verdad limpia limpia tu era limpia tu iglesia que va a ser levantada limpianos a nosotros tus hijitos padre limpianos de toda maldad limpianos de toda inmundicia limpianos de toda mentira limpia mi corazón dile padre limpia mi corazón de toda amargura de toda avaricia de toda envidia limpia padre de esas cosas de esas cosas escondidas que tengo dentro de mí te lo pido digan en el nombre de Jesús y digan y bautízame padre con el fuego y el bautismo de tu hijo amado que lo ha prometido y Juan Bautista prometió y declaró que nos bautizaría el que venía atrás de él nos iba a bautizar con espíritu santo y fuego díganle yo quiero ese bautismo ahora veanlo veanlo viene viene cae 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 fuego de Dios fuego 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 bautismo de fuego del Espíritu de Dios eso es reciba 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 otra más otra más aleluya sigue ahí está el fuego fuego otra más eso es reciba 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 su bautismo reciba reciba ahí está la presencia del fuego de Dios ay le diga dice espíritu santo perdóname también perdóname por todas las veces que te he ofendido todas las veces que he rehusado reconocerte todas las veces que he murmurado contra ti ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo límpiame límpiame Jesús precioso bautízame con ese fuego santo bautízame con ese santo espíritu con ese fuego limpia 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 limpianos ahí viene ahí viene fuego 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 ramá sorramá charramá sorramá catarrashira babo soha rime de que teres besaya fuego 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 fuego, queremos, queremos el bautismo Padre, queremos, queremos queremos que limpie, limpie limpie, 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 a tus hijitos que quieren seguir practicando la justicia a los que queremos seguir en santificación, santificándonos Sigue orando en el Espíritu porque no sabemos como pedir pero cuando oramos en el Espíritu oramos la oración perfecta que el Padre quiere a través del Espíritu Santo Él sí sabe pedir, Él sabe lo que está escondido Él sabe lo que está dentro de nosotros que necesitamos con el fuego de Dios en el nombre de Jesús fuego, 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 fuego fuego, fuego, fuego sí Padre, no nos dejes salir queremos fuego, 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 fuego Jesús 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 fuertes, fuertes suertes, fuertes esas lenguas Él sabe cómo pedir Él sabe lo que está escondido Él sabe las tinieblas que hay Él sabe la perturbación que está en ese corazón en esa mente Él sabe Él sabe qué obra diabólica y terrenal y animal está ahí todavía ore, ore y ramaja soto joya y las damas que se van a meter en ayuno ahí santifíquense ahora las pastoras santifíquense ahora las líderes también y ramaja soto calabashete que revés fuego 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 fuego, fuego, fuego fuego, fuego oh Padre lo creemos lo recibimos Usted ha contestado a este ruego Su hijo amado en este lugar Bautizándonos con Espíritu Santo y fuego Limpiando tu hera Ya está descendiendo Ya está descendiendo Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Aleluya, levante sus dos manos al cielo Padre, lo anebo ahora, dile Padre De corazón, pídale Llama, 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 llama Llama, 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 llama Llama, 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 llama Llama, llama, llama Aleluya, estas son las instrucciones Cuando diga el 3, todos dicen Fuego Aleluya, aleluya, llama Sigue orando en el Espíritu Se revesa ya Diga, queremos fuego del Espíritu Santo Queremos ese fuego No quiero fuego extraño Dile Señor, yo quiero ese fuego Ese fuego Que Jesús nos viene a bautizar Lama, llama, llama, llama Manos arriba, orando en el Espíritu Padre, aquí están tus hijitos Aquí Aquí estamos Aleluya Los que están de rodillas Pónganse de pie Saquen esas cubetas Que ahí viene Dios a limpiar Saquen esas cubetas del piso Padre Padre Usted nos ha hablado en esta noche Con la unción de su Santo Espíritu Con su palabra poderosa Y yo declaro conforme a esa palabra Aquellos que se han humillado Ahora mismo A la una A la dos Y a las tres Fuego Reciban fuego 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 Ahí está Fuego 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 Ahí está Sigan fuego Quiero fuego Quiero fuego Quiero fuego 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 Satura Diga quiero fuego 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 Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego Fuego, fuego, 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 fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego que limpia Fuego que santifica Todo el que se humilde Recibirá Fuego 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 Suéltalo Fuego 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 en el nombre de Jesús Fuego 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 Siga pidiendo fuego Que el que pida recibe Fuego 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 Limpialo Limpialo Limpia Esta juventud Limpia 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 Si Fuego Suéltala Ve un demonio ahí Como hago Que la suelte Suéltala Suéltala Ahora Se va Fuera El fuego de Dios la hecha, fuego mire como están recibiendo es que cuando nos humillamos Dios nos liberta se rompe esa cadena, fuego fuego de Dios fuego, 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 tócalo sí, 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 recíbelo todo, 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 que Dios quiere limpiarnos, Él quiere limpiar sus hijos Él quiere limpiar sus heras fuego, 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 fuego fuego, fuego shatarrabashata, shatarrabasaya fuego, fuego fuego, fuego fuego del Espíritu Santo fuego, 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 fuego shatara, shatara, suelta y ramas okorra shatahara, fuego, fuego, terrorism aleluya, aleluya, shat fuego, 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 fuego fuego, fuego, fuego toca el Espíritu Santo shatara, shatara fuego, fuego fuego, 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 fuego ahora mismo sobre estos tranzones shatará, shatarrabasa Fuego 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 Toca Helson Rompe esas cadenas Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego 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 Todos unidos La iglesia pide fuego 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 del Espíritu Santo Y es así como nos vamos a ir Ahora los músicos Los adoradores en el altar Fuego, fuego, fuego Así nos vamos a ir Casi todos Ahora sí, aleluya Y el que no recibió Siga pidiendo fuego Rápido los músicos Los adoradores en el altar Hay una llama Díganlo todos allá Díganlo Hay una llama Rima, catarra, macho, tocora Dios está preparando su iglesia Ahí mismito donde están No se vaya de la unción Olvídese de la hora Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Siga orando en el espíritu Estamos ready, vamos, vamos Dale Todos Un gran poder Me está quemando Un fuego santo Puedo sentirlo Está aquí Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Me está quemando Un fuego santo Todos El fuego 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 del Señor Fuego 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 purificado Fuego Fuego Sí Fuego del Señor Aleluya Fuego 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 ¡Aleluya! Aleluya Está aquí Está aquí Hay una llama Que arde en mí Aquí está esa llama Me está quemando Me está quemando Un fuego santo Fuego sentido Está aquí El fuego 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 mind okay Si, oh fuego santo, queremos ese fuego cada día padre, aleluya, si padre ya que tu estas Por venir a buscar tu iglesia, fuego, 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 fuego purificado, fuego, fuego, fuego del Señor, aleluya, fuego, 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 fuego purificado Fuego, 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 Aleluya, queremos ese fuego, el fuego, el fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificado, el fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificado, el fuego, aleluya, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificado, el fuego, 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 fuego purificado, Aleluya, 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 Fuego, fuego, fuego ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren más de ese fuego? Pues manténgase con ese fuego Y pídale cada día a Dios De ese fuego Dile Espíritu Santo Anhelo ese fuego Cada día en mi vida Porque cada día En este mundo Recibimos contaminación Y es por eso que necesito tu fuego Ese fuego santo Ese fuego santo Dile Padre Te pido que Jesús cada día Nos siga bautizando Con Espíritu Santo y fuego Y ya tu Espíritu Santo Está dispuesto A hacer la obra Esa obra que usted ha mandado a hacer En nosotros Y obale Dios a Moisés Desde allá arriba de lo alto Y obale Dios a Moisés Desde allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Venga el domingo Esto va a estar bueno No se lo pierda Va a estar hablando un poquito Sobre el Espíritu Santo Y la oración en el Espíritu Ahí los bendigo Con ese fuego celestial Váyase Manténgase con ese fuego Y eso se mantiene ardiendo Porque usted con ayuno Y oración Dios le bendiga Saludar uno a los otros Mañana Guerra espiritual aquí Ya a las nueve y media Estamos llegando por aquí Avivando el fuego Saludar uno a los otros